Comenzamos. Ay, ay, ay. Esto es. Al son de la banda. Que suene por todos lados. Yo soy el vampiro. Y todo el día estoy dormido. Y es que el sol me quema mucho. Y es que quema mucho el sol. En las noches me aparezco. Salgo siempre a ver que chupo. Y es que chupe lo que chupe. Siempre quiero chuparme. Por eso chu... Y ya llegamos mi gente. Somos los de Anacón. Y todos los de Anacón. Son una bola de vampiros, siempre me andan chuzacando Para irnos a chupar, por las noches se parecen Y salen siempre a ver que chupan Y es que chupen lo que chupen, siempre quieren chupar más Por eso chupan, 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 chupan Por eso chupan, 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 ch A ver, pues, aquí te invito, compañeros Se llama el vampiro de los temas De los temas que tenemos también de ahí Dentro del repertorio, en grabación y en video oficial Síganos en redes sociales, somos Dos de Analco Comenzamos ¡Ay, ay, ay! Esto es ¡Al son de la banda! ¡Que suene por todos lados!